El Cero Miedo Chris Thomas Dime B, tú estás puesta para fumar Oh baby, dime si quieres fumar Me traes fucking, loco, quiero bloquear Quiero probarte, ya Dime si tú, ya, quieres fumar Que tú eres mi buena, vibra Mira baby, ya Era mi bema Dime si quieres fumar esta semana Escápate conmigo Quiero que vengas a mi lado, bema Quiero darte un baile Y después que me pegues con ese booty Porque me traes un crazy Yo sé que sé que no crees en mí Pero ando hustling, hustling, baby Cree en mí Ando trapeando, baby Ven aquí Dime si tú, tú, quieres fumar Dime si tú, tú, quieres fumar Dime si tú, tú, me traes muy loco, baby Vamos en espacio Créeme, lady Vamos a volar Mira cómo me traes Quiero que me creas Ando muy loco por ti, baby, yeah You know that shit Yo soy tu rockstar, yeah, yeah Siempre Páblame Vamos a fumar Eres mi vibra buena Dime si tú, tú, quieres fumar Mar Dime si tú, tú, quieres fumar Dime si tú, 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 tú Como siempre, baby Eres hermosa Como siempre Hermosa Vema Si aro mi ajo Siento un freestyle Yeah